El sector fabril es un inicio de algo para nosotros, pero queremos ver resultados como sector fabril. Creemos que es un momento muy crucial para el cambio del país, pero también no podemos de alguna manera cesarnos. Pero también pedimos al gobierno que cumpla la estabilidad laboral, el respeto a la clase trabajadora y así el sector fabril también se va a sumar. Mientras tanto, estamos en pie de emergencia con el sector fabril con las constantes vulneraciones de nuestros compañeros demás. ¿Se saluda la elección de estos decretos? Es algo bueno, pero sabemos que muchos decretos se han lanzado, pero nadie los hace cumplir. Y los trabajadores seguimos perjudicados con procesos largos. La 1428 es algo buena, pero también tengo asfixalías y estamos pidiendo protocolos de actuación que aceleren y sea más corto la lucha de la clase trabajadora en estos procesos laborales. Saludar a toda la clase trabajadora de Cochabamba y de Bolivia y decirles, compañeros, la unidad nos va a llevar al logro de todo. Esperemos que sea así. Unificando criterios vamos a unificar al país y de la misma manera vamos a unificar a los trabajadores y hacer respetar los derechos que por ahí nos corresponden.